Y esta es una exclusiva de Discomóvil Soldadito de Zenaido Campos Ortega El que Mami representa en Manhattan, Nueva York Y para que la toque, diga Campos Firme en Manhattan, Nueva York Dinastía Campos Junior Y es ahí en la sala, Guerrero Para mi carnalito, Salve Chentri Música Y para la radio, la mega mega chechemanía La creadora de los archivos, en México Y en USA Música Música Y para mi bailadora, number one, Lady Solidera, la que representa en Europa Guerrero Música 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 Y para la página, ¿quién sos quién? Música 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 Y el saludo, para los olimaniáticos de sabor En Manhattan, en Manhattan, Nueva York Música 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 Gracias por ver el video.